Música Yo mire aquí en mi comunidad hay unas mujeres que no participan y yo le hago la pregunta ¿por qué no participan? Y dice que el hombre que no deja salir, entonces yo le dije, tenés que salir, quítale ese miedo, porque ese miedo tenemos, cuando yo tengo mis dos hijas tengo mucho miedo, cuando yo empiezo a hablar en medio de un público, primero empiezo a temblar o a sudar, ya no puedo hablar, ya no encuentro que decir, pero ese miedo se quita con la participación de toda esta actividad. En la actualidad es innegable que las mujeres son la clave de la subsistencia de millones de familias en el mundo y en especial de las futuras generaciones, garantizar sus derechos es una de las formas más potentes de promover el desarrollo y cambiar la vida de millones de personas. Desde uno cuando nace un bebé, dicen uno lo califica y le preguntan que es si es varón o es mujer, entonces uno dice si es varón pues se ponen contenta, ahora si es mujer dicen ellos, ay Dios ya perdí que es mujer otra vez. Pero no es eso porque yo digo para mi pues siempre mujer y hombre tenemos la misma responsabilidad y derecho, tenemos un derecho de vivir. Sin embargo, a lo largo de la historia de las mujeres han sido reiteradamente invisibilizadas, a pesar de ser la pieza fundamental del desarrollo económico, político, social y cultural de las sociedades. La evolución de los derechos humanos ha omitido la importancia de las mujeres durante años, quedando estas marginadas de los logros que se iban consiguiendo. Uno de los primeros esfuerzos por mejorar el estatus de las mujeres sucede durante la revolución francesa en 1789, cuando Olimpia de Gaujes proclama los principios de la libertad e igualdad entre los sexos y escribe la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, sin embargo, Olimpia pagó con su vida aquella osadía muriendo en la guillotina. Desde el comienzo del siglo XVIII, la conciencia de las mujeres avanza rápidamente. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribe el documento Reivindicación de los derechos de la mujer, en el cual afirma que las mujeres están dotadas de razón y por lo tanto el predominio del hombre en la sociedad es arbitrario. La lucha por el voto unió a las mujeres alrededor del mundo y fue uno de los movimientos más grandes conocido como el de las sufragistas. En Guatemala este fue aprobado en 1945 para las mujeres alfabetas y en 1965 para las mujeres analfabetas. El área del Ixcán es un área de posconflicto, con la misma situación, con la misma secuela de ese conflicto, las mujeres ya traían bases de organización desde que estuvieron en exilio en México y eso lo traían y lo pusieron de manifiesto aquí en el área del Ixcán. Hay una gran fortaleza en el aspecto de organización en el área. Las mujeres se organizan. Bueno, las mujeres que están organizadas ahora es porque como ya se compartía o más bien se están compartiendo reuniones con ellas en las comunidades, entonces ahora más que todos ellas ya vienen a participar porque se les ha dado saber o darles a conocer cuál es un derecho para participar. Por eso es que ya tienen mayor participación. Yo fui la primera alcaldesa de Ixcán, de Anivelli. Entonces cuando yo me quedé fui en la reunión, en esa primera reunión se quedaron los hombres al mirado porque nunca ha quedado una mujer que pone su ley o que trabaja en su comunidad. Y a mí me gusta participar y me gusta apoyar tanto que los hombres y tanto como mujeres. Y ellos también ahorita ya, ellos ya entendieron y ellos cuando hicieron otra vez ese año la votación y me dejaron de nuevo, pero soy la tercera. Pero me siento yo, doy mi tiempo para poder trabajar, para poder comunicar con ellas, haciendo reunión, citar, forma el trabajo, lo que tenemos y bendiciones para nuestros hijos, porque si nosotros no participamos, si nosotros discriminamos, también ellos así van creciendo. Más adelante cuando finalizó el proceso de la firma de los acuerdos de paz, se abrieron espacios de participación social y política para las mujeres, los cuales tendrán posibilidades de profundizar con mayor voluntad política por parte del Estado guatemalteco en el cumplimiento de los acuerdos, pactos y convenciones que han firmado o ratificado para hacer que se respeten los derechos de las mujeres. Podemos también hacer mención de los patrones culturales, de que socialmente ya predisponemos a la mujer para ciertas funciones que tiene que estar en la casa, cuidando a los niños, lavando la ropa, cocinando. Esas son las cuestiones que consideramos de que predisponen a la mujer no tomarla en cuenta. Sí, porque por ejemplo, si somos quechí, dicen que porque somos quechí no estamos tomadas en cuenta, es que no debemos de, como me dijera yo, no tenemos voz y voto en una asamblea, es que todo, entonces porque no sabemos nada, no somos castellanos, entonces por eso es que nos discriminan siempre con el traje y con el guión. A nivel nacional, el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Sin embargo, a pesar de contar con el reconocimiento nacional e internacional acerca de la igualdad de género en el ámbito social, económico y cultural, las mujeres en nuestro país aún siguen sufriendo brechas discriminativas y son sometidas bajo patrones patriarcales, resultado del sincretismo cultural que las mantiene fuera del desarrollo y que limita el ejercicio pleno de sus derechos. Entre el conjunto de derechos de las mujeres que se han sido reconocidos, podemos mencionar el derecho a la integridad física y a una vida libre de violencia, cuyo fin es promover e implementar disposiciones orientadas a erradicar la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Porque el hombre es que quería matar a su mujer cerca a mi vecino, entonces lo que decimos nosotros rápido fuimos a atender a la mujer y que le decimos, lo mandamos el hombre allá, así a una vecina que se llama atención, porque si no hacemos así, la mujer amanece y muere. El femicidio es el darle muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿verdad? O sea, es cuando todo lo que llamamos la misoginia, ¿verdad?, se manifiesta en su máxima expresión que es el darle muerte a una mujer. Y ahí digamos que en Guatemala se hable que el 56% de los casos de muerte violenta de mujeres son femicidios, quiere decir que han sido, se les ha quitado la vida por parte de su pareja, de su novio, de su conviviente, ¿verdad?, o de algún miembro cercano, digamos, a nivel de la comunidad, familia o lugar de trabajo. El femicidio es la muerte de una mujer por ser mujer. El femicidio es, digamos, la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres con anuencia, digamos, del Estado. Quiere decir que el Estado, digamos, no actúa para evitar que se den esas violaciones. O sea, que hay un nivel de complicidad por parte del Estado. Guatemala es un país con una población de 13 millones 847 mil 119 habitantes. De estos, algunos, el 51% lo constituyen las mujeres. En la actualidad, medio millón de niñas entre 7 y 14 años no están inscritas en la escuela primaria. Pues aquí en nuestra escuela es poco, es raro ver a las niñas que sean tímidas o que no les gusta participar. Es muy poca la diferencia, ¿verdad? Como les digo, nosotros los maestros vamos inculcando que haya equidad entre ellos. Igual en las aulas, de mi parte, no siento, por solo las niñas y solo los varones, sino que vamos intercalando para que ellos se vayan acostumbrando a esta relación, a relacionarse entre ellos. Como mujer, en primer lugar, la dignidad de la mujer sería que el hombre respetara los derechos que la mujer tiene. Si la mujer decide que tiene que espaciar sus embarazos, de que tiene un hijo cada año, pero ahora lo quiere tener cada cuatro años, entonces ahí entraría, ¿verdad? Que la mujer se sentiría digna, se sentiría capaz, se sentiría un ser, un ser propiamente dicho, ¿dónde es respetado? Se le respetan sus derechos. Que nos respeten y nosotros respetarlos. Porque si no nos respeten y ellos quieren que nos respetemos, entonces ahí estamos mal. Nosotras mujeres merecemos respeto. Y como decimos, merecemos respeto, educación y, ya como decimos, vivir en paz. Por ejemplo, el valor de uno, eso es lo que digo, yo como, como yo sentía cuando el valor de mi persona, pues yo dije que sí, lo voy a poder hacer. Muchas me dicen, ay, la verdad, hay mujeres me dicen, ¿por qué le aceptaste ese trabajo? Hay mujeres me preguntan a mí y yo yo le dije, lo acepté, porque así para que nosotras las mujeres participamos. Porque uno si dice, no, no voy a poder, podemos, si nosotros queremos participar, es lo que respondían unas mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!